...el sello de Siboney, ¿cómo dices? ¡Venga las bombas! ¡La máquina! ¡Un lanzamiento musical! ¡Porque vida ya no es vida! ¡Venga las guitarritas! ¡Ese está teamor! ¡Sí! Empezamos con lo nuevo de Mayim Linares ¡Ya llegó! ¡Los propósitos! ¡Venga por amor, amor! ¡Ay amor, ¿por qué te alejas corazón? ¡Por qué me dejaste algo así! ¡Ya llegó mi chamaco, Larry! ¡Vamos los prisioneros del amor! ¡Vale camarada! ¡La mano de la pereza! ¡Sensación salsa! ¡Dónde están tus juramentos, la promesa! ¡Esta noche para Naomi Marquez! ¿Eh? ¡Por qué vida ya me decías el viento se lo hizo! ¡Esta noche para Libertad Latina! ¡Por qué sin ti yo no existo contigo! ¡A la amiga y amigo Chabelo! ¡Saca las Coca-Cola, tucha compadre! ¡Por qué vida ya me decías! ¡Y con Pache! ¡Venga las guitarritas! ¡No voy a quererlo hacer! ¡Ya llegó Magalí y Robles! ¡Para la linda Guerebe! ¡Madenos sus saludos por el chat del Chibone! ¡Ya salió grabando! ¡Para Marité! ¡Para Marité! ¡La bala de Zacala ha subido al con Riff! ¡Para la bala de Laucalpa! ¡Para Ernesto! ¡El Talibán! ¡Chicle! ¡Mario! ¡Y amor! ¡El Rocai! ¡Viva sin ti! ¡Almas vagal! ¡Viva sin ti! ¡Viva sin ti! ¡Oye como dicen! ¡Para los panchitos! ¡No está San Juan Huetón y su esposa Norma! ¡Emergí! ¡Un lanzamiento musical! ¡A vida ya no es vida! ¡Dices! ¡Dedicado una lágrima, un sol! ¡Pedido apoyarte de corazón! ¡Dajado el Kelly Mix! ¡A Recreto Mix! ¡El Patula Crazy One! ¡Vamos a ver! ¡Organización Patulas! ¡Crazy One! ¡Allá nos escapo! Para Pedro, Walter y Mariana Miriam, Fabiola Su cartel de sangra Oye, qué sabor Para el chacarón y el banquero Voz de fleximanía Fernando, Fabi Cari, Chabelote El uva, dos rocas La señora Benet Para el cobalmai, Gregorio y Palacio Cuellos negros El señor ¿Cómo dice? Para el cobalmai, Gregorio y Palacio Para Gus Buena ciudad de Asia La banda de Ame Alma, Pulga, Pelín, Fred y Lucio Para el Chep, el Lugo y el Omi Así se llama ¿Cómo lo voy a quererte? ¡Echale! Para Javier, Mardi Magali Robles Carlos, mi primo ya Por el Guacán Sandy, Santis, Abel Torra ¿Por qué me paso pensando? Para los cinco dequiles de Iztacala Si no está Para la banda de la veinticuatro El Chardín Ahí Mi amor Para el Choril, Donas y el Caduabas Chucky, Huevo, Arturo, el Guapo, Vegas y Josué Sancti, Paoli Bata, Llega, Rubia Guapiaz, La Tlaxcadita Mucho cari Hay amor Así Allí Linares Llegao las condenadas Para Verónica Martínez Ya se deportó El siglo Verde Ruego de Naugelper Es que hablas de güeyes de Perú Supermóbalo Y con el quilo de Iztacala y Chambafa ¿Eh? Oye, la buscamos, papá Salom para Miriam Linares de Espinosa De Contignan Bienvenida Porque vida ya no es vida Para Rodrigo Cerón Hay amor Porque te alejas corazón Porque me dejas solo así Oye, que tema tan sabroso Contraendo tu partida Saloma, mi carnal Que todo se muere Para Marlene y Nancy La banda del Cuacalgo El ingeniero de Capacho Ahí ¿Por qué? Todo lo que me decís A la mano de los joven Soledad y Jordina Lugo y Rosca Uriel El bandito Porque sin ti yo no existo Con ti Vida ya no es vida Para mis dos lindos sobrinos Porque vida ya no es vida Santidiego del Arba Niños pobres Chabelo de Naugelper Ay Producción Espinocho Fausto Perea De Fiesta De Fiesta De Bonito Cartel Maniquidades ¿Ya estás grabando? Eres todo para mí Si no estás Se ha acabado Tan sabroso, mamá Saludos para los conturnos 3D Santa María Terribilol Para los orales Los reclusos Soliendo la máquina Destructora De Chota M Gracias Gozando Eri Barres El baile Pacific Music Buena 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 Rola Oye Erikson La presenta la familia Martínez Melchor y la pequeña Antito Alicia Alicia Cleto Mix Sabrancico Chimalpa La máquina La máquina De corazón Cielo El maillín Cibone Esta noche Para el oso Y el horizón Orso El chamaco Félix Pelea Los cimoduros De la zona Roja ¿Ya estás grabando? ¿Qué cosa es? Mira ya los días Que te mata El rico Los nuevos De Ecuador Es un chingo De frío Aquí adentro Me crees que sí Let's get to Looney Vamos a buen paso Amigos míos Bienvenidos Estamos viendo rico Ya tenemos Casa llena Y apenas Estamos iniciando ¿Cuándo vamos a meter A las más gente? Quiero decirles que Esto está muy controlado Desde que entras Allá en la parte De la entrada Se encuentra La gente trabajando Con el gel antibacterial Tomando la temperatura Para que la gente Que ingresa A ese programa Pues esté sano Y no pase nada Así que La gente que nos está viendo Le tenemos que platicar eso Porque no se dan cuenta Que la puerta está Todo controlado Arturo Martínez Hasta Chicago Queremos agradecer A Pinocho Como siempre Y Chabelo Haciendo los mejores Eventos musicales Hoy festejando a Fausto Para Luis Y el Rey Espinosa La máquina destructora Así se llama el sonido Y Zay House La máquina destructora Para Leo Y su amor Benito Desde fuera La Bella Toda la administración Furia Letal Seguidora De la dinastía Pereira y los Linares Para Vale Domínguez Es una de la pequeña Y el bus Vamos a escalar música Porque el tiempo es corto Organización Pátulas Crazy One La máquina destructora La máquina destructora La máquina destructora